sean todos muy bienvenidos amigos a una nueva edición de doble doble de lunes y si estás viendo esto en youtube es porque no estás viendo doble doble estudio bueno si chequeaste las redes sociales es porque básicamente quedó suspendido el programa de hoy porque hubo problemas con el invitado nico tenía unos temas que tenía que cuidar a tini en la casa así que la realidad es que se complicó todo pero les garantizamos que vamos a hacer el intento de hacer un doble doble estudio a lo largo de la semana por lo pronto el que ya está seguro ivo es el del 26 la jornada posterior a la navidad que vuelve a estar ivo en doble doble estudio así que te doy la bienvenida ivo que hace esto bien qué haces nachi todo bien todo bien una lástima que no lo podemos hacer hoy pero bueno muchas veces todas las personas se les complica por ciertas cosas bueno no se dieron pero si intentaremos hacerlo en la semana yo voy a estar el 26 porque en el medio en el fútbol termina este viernes y tenemos liberado así que bueno nada por tema de laburo voy a poder ir pero acá estamos nachi para hablar de lo que dejó el fin de semana la nba que fueron tres días bastante moviditos pasaron cosas pasaron cosas hasta hace muy poquito tiempo estamos grabando más o menos a las 12 y 12 y media del mediodía así que vamos a hablar de lo último que también es la nueva novedad que hay sobre el tema draymond green exactamente primero vamos con los factos de ayer comenzando con la primera tanda de dos ivo porque hubo victoria 114 a 97 de boston celtics sobre orlando magic dos de los animadores de la conferencia este hoy por hoy más de 30 puntos tanto para jason tayton como para paolo banquero el propio jason clavó su vigésimo tercer partido de más de 20 puntos de manera consecutiva un auténtico animal ivo pero por el otro lado hubo derrota de san antonio spurs que había conocido la victoria hacía poquito nada más contra los ángeles lakers el viernes bueno de huemeñama diciendo esto es lo que me gusta esto lo que a mí me es lo que yo siento bueno realmente 146 a 110 le ganaron los pelicans a los spurs y la segunda máxima marca histórica de los pelicans que en 2018 habían logrado aún una mayor antes de acramento kings todo esto fueron los primos primeros dos resultados del domingo y hubo pero hubo más si hubo más porque esto fueron a las 5 de la tarde sabés que vi san antonio comentario cortito típico equipo que no quiere tanquear pero es malo y no le da ni siquiera para competir un blowout total un partido bastante aburrido pero bueno lo estuve mirando a ver qué onda wendy que desde que es pivot está funcionando para mí mejor que como la pivot pero bueno sigamos adelante porque houston perdió contra milwaukee bucks 119 128 echaron a brux echaron a doca y encima al llegar llegó a su máxima con milwaukee 79 tenemos el viral que se hizo sobre dillon brux y esta falta no que le hace chris middleton a dillon brux ahí lo empuja un poquito y lo que falta para vos si a ver la voy a la voy a tirar yo perdón la saco y meto yo que el vídeo lo había cargado yo y quizás se ve mejor ahí va lo empuja para mí es falta a mí falta clara de hecho faltaban 40 segundos y todavía estaban en en partido los los houston rockets estaban a seis puntos o sea era una posición importante dillon brux va a reclamar esa falta y bueno después no hay necesidad de subtitular lo que le dice al árbitro no está bastante claro lo que dice bueno pierde la chaveta rápidamente dillon brux y con él y meudoca que estaba ahí por atrás se veía en el plano que también fue echado le costó muchísimo y vos a phoenix sans pero pese a ir abajo por 16 puntos se recuperó y lo dio vuelta ante un washington wizards que tuvo un un blooper no voy a decir digno de jordan pool pero digno de jordan pool no porque fue bastante gracioso lo que pasó con el hoy el hoy estrella de washington wizards este que lo lo castigo lo castigo al piso tuvo mala suerte estaba un poquito mojado estaba un poquito mojado el palo que se pega un palo tremendo porque patina encima esto después viene de un robo viene de robo de phoenix robo de washington sale a carrera y pasa esto y obviamente las redes sociales se hacen eco no y ahí aparece para abajo y lo voltea a jordan pool que se cae y termina con este blooper impresionante una más una más tirada voz si hubo los vídeos tirada voz porfa por las dudas de kevin durant porque metió una un balón clave para quedarse con este resultado que le costó bastante porque hay un tema con con phoenix sans evo que es que este big three no 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 arranca no arranca no no termina de arrancar simplemente por una cuestión de de lesiones porque bradley bill otra vez fue baja por lesión y tenemos las estadísticas de lo poquito que jugó el el escolta de phoenix sans evo sí sí bradley bill se lesiona el viernes esto es un poco más viejo no es del partido de ayer de los phoenix sans es el viernes donde salta para tirar un triple de hecho lo mete lo convierte es un triple y y falta y cae y pisa el tobillo de de su rival y se termina lesionando el tobillo derecho si mal no recuerdo por la imagen creo que es tobillo derecho pero bueno es una temporada que miren cómo arrancó no por la lesión de la espalda no arrancó la temporada regular directamente se perdió los primeros siete juegos después estuvo sano durante tres juegos se resintió de esa lesión que lo había marginado en el arranque de la 23 24 se pierde 12 partidos vuelve a jugar tres y después de jugar pocos minutos el big three completo en el último juego del día viernes se lesiona el tobillo y acá tenemos por lo menos yo creo que por lo menos se va a perder un mes por lesión del tobillo yo creo que un esguince de tobillo después de un jugador de lesionarse la espalda que no tiene nada que ver pero cuando venís con ese historial de lesiones lo van a tratar de cuidar creo dependiendo de cómo esté phoenix también al menos cuatro semanas no lo vamos a ver a la vida sí pero hasta qué punto y hubo hay que cuidarlo a bradley bill porque hoy por hoy phoenix está quedándose afuera de los play-offs está en play-in zona de play-in es cierto falta un montón de temporada 14 y 12 el balance del elenco de arizona pero la realidad es que le están pagando una millonada a bradley bill y no le está dando los dividendos que necesita por lo pronto tenemos el último resultado de ayer por la noche se jugó bastante tarde este encuentro entre golden state warriors y portland trailblazers 118 a 114 en lo que fue una victoria insólita ivo porque steve kerry tuvo un encuentro para el olvido tan para el olvido que es histórico 0 de 8 en intentos de triple y nos tocó ir al archivo para saber que había pasado la última vez que steve no había metido un triple y estos son algunos de los factos sí allá por noviembre 2018 nachi que fue el último partido en el que steve no metió triples en la nba pasaba lo siguiente luca donchich era rookie o sea tenía menos de dos meses aproximadamente un mes menos mes te diría de carrera en la nba ahí lo vemos con la gorrita de atlanta hawks recuerden que lo draftea atlanta y después lo tradea por reyong pero bueno es una foto para graficar eso se preparaba el gran retiro porque el retiro de la camiseta de shinobi fue a los meses a los tres meses de esta de este partido en el que steve no metió triples y allí estuvo doble doble allí estuvo doble doble exacto por eso lo ponemos también porque es histórico janis antetocumpo iba rumbo a su primer mvp a ese momento en noviembre 2018 todavía no había ganado ningún premio individual de la nba salvo el de most improved player que lo había ganado la temporada anterior miren esa foto jimmy butler jugaba para los timber waltz y jay gillius alexander encima para los clippers defendiéndolo un jovencito jay gillius alexander un big three que al principio de la temporada se sacaba esta foto y después terminaría en fracaso total no bradley bill le estuvimos hablando john wall y dwight howard que hay que ver por dónde anda en el mundo y por último era la última temporada nachi de chris polly y james harden hablando de por dónde anda en el mundo aparentemente dwight howard los rumores indican todavía esto no está confirmado que firmaría con el zunder palencia equipo colista de la liga acb y por otro lado de marcos cousins lo haría en taiwán vamos a ver si eso se termina materializando pero tenemos un dato más de la situación de steve kerry porque esta racha se cortó después de 268 juegos de manera consecutiva el segundo está bien lejos era damia lillard después cam johnson con 50 a bogdanovic y mike con 34 pero una barbaridad no 268 partidos con trifles de manera consecutiva es realmente insólito de hecho ninguna de estas rachas están activas ya o sea ninguna de estas cinco rachas están activas exacto exacto y continuando con el fuero de golden state warriors tenemos una novedad más del tema de raymond green que es cierto no queremos hartarlos pero la realidad es que hay developments todos los días con con el tema de raymond y es que decílos decílos sí aparentemente según lo que informó jams hace ratito nada más y por eso también es que pegamos un volantazo último momento draymond green ya está recibiendo asesoramiento ya están charlando ya se pusieron de acuerdo aparentemente entre la nba el jugador y su representante rich ball y también luego el state warriors está haciendo un trabajo para reinsertarse de alguna manera la nba y sería baja al menos durante las próximas tres semanas mínimo tres semanas para draymond green qué significa esto bueno acá la placa no cuántos y cuáles partidos se perdería a draymond green en estas tres semanas sería por lo menos baja hasta el 7 de enero que es domingo 7 de enero se perdería un total de 10 partidos estaría out para la jornada de navidad claramente está no no llegaría para ese partido que es tan importante para la liga y podría volver recién el 10 de enero si es que no se extiende ese periodo contra los pelicans un día martes si no me equivoco el calendario y los rivales a los que no enfrentaría serían rivales algunos importantes nachi porque no jugaría contra boston obviamente washington viene de ganar perdón de perder contra justamente contra phoenix ayer pero está mejorando washington no lo ve nadie a washington porque está mejorando un poco por la necesidad de un equipo ganable sí por la necesidad de un equipo ganable claramente pero después denver va a ser un rival muy difícil para lo complicado son boston denver miami dallas también orlando 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 denver otra vez para de contar y pero no es un calendario sencillo te diría el de golden state para perderse a draymond green y hoy por hoy golden state está décimo primero en el oeste quedándose afuera de todos con este condimento de draymond green con este último que seleccionamos steve kerry con andrew wiggins saliendo del banco con steve kerry intentando un partido wins sí con steve kerry intentando rotaciones diferentes y ahí vemos un poquito lo que son las posiciones en lo que en la vanguardia no cambió tanto digo porque con minnesota seguimos arriba lo mismo oklahoma dallas denver 15-9 para sacramento 15-10 para los angeles lakers y acá viene un poquito la remontada los clippers que no figura en esta parte de la tabla la irregularidad de phoenix y fíjense dónde está golden state en el décimo primero que es lo más lo más picante en el décimo tercero está memphie grizzlies que ya lo venimos anunciando pero lo volvemos a repetir mañana 19 de diciembre es el regreso de jamorant a la nba luego de su sanción así que justamente hablando de sancionados no nos toca avisar eso hasta ahí el tema el tema de golden state pero quería decirte ivo que se vienen las fiestas y como se vienen las fiestas es un buen momento para mandarle un dm a nuestros amigos de arroba game punto 7 punto bar que están en instagram y si no les querés mandar un dm y consultarles qué cosita puedes conseguir bueno pues chequear su en pretienda game 7 punto de pretienda punto bar hay nuevos stock y les pueden pedir las cosas a pedido justamente si quieren algún par en particular que no esté en la argentina lo pueden conseguir vía game 7 un abrazo a nuestros amigos de game 7 por lo pronto nos queda una placa más de algo que ocurrió el fin de semana y que fue bastante loco porque tuvo a stef kerry justamente en vilo ivo si fue la situación a clay thompson y a clay thompson sobre todo de keegan murray correcto keegan murray que rompió récord porque es el jugador más joven de mi historia en la nba en meter 12 triples pero te digo que estuvo ahí estuvo ahí de alcanzar aquella noche histórica de clay thompson que tiene obviamente el récord de más triples en un partido con 14 ese día que no jugó el último cuarto completo clay thompson recuerden o sea podría haber metido mucho más triples lo que metió metió 14 lilar 13 la vint 13 kerry 13 ya aparece keegan murray en un grupo extenso de seis jugadores en realidad seis veces porque clay se repite tres veces en esta lista de partidos con 12 triples al menos no noche histórica para keegan murray obviamente los los sacramento kings encontraron me parece un jugador muy valioso en él no creo nunca que sea una estrella de la nba pero si es uno de hoy creo que ya es uno de los mejores tri and d bien clásicos que tiene la liga y en desarrollo no bien hasta ahí la situación de keegan murray repasemos rápidamente las posiciones del este porque si bien no hay muchas novedades en la parte de arriba es cierto que se acomodó a filadelfia es cierto que se acomodó miami que mal había comenzado miami y después tenemos la irregularidad propia de nueva york indiana clibland brooklyn vamos a ver qué termina pasando no me parece que el este está bastante más abierto que el oeste que no te perdona nada el este está está más tranqui más tranqui lo que pasa que lo que pasa de lo que tiene el este perdón facudame un cachito la placa cortito comentario tenés a miami que hoy recupera a bama de bay o a tyler hero que los tenía no los los había perdido los recupera hoy así que importantísimo pero miami que encima encontró funcionamiento un indiana que yo creo que de a poco va a ir mermando esa locura de rendimiento que venía teniendo clibland que pierde a garland por lo menos por un mes y a movly por dos meses por lo menos hasta el oster break movly no va a jugar y hay que ver cómo vuelve porque es una lesión en la rodilla de un jugador alto viste lo van a cuidar atlanta tiene las lesiones de jaylen johnson que desde que jaylen johnson no juega hasta 1-7 lesiones de under hunter de lesión de capel ahora está como muy volátil el este es correcto repasemos rápidamente el schedule de lo que será la noche de hoy comenzando por houston contra equilibrium bueno justamente lo acabas de mencionar la delicada situación de los caps a las 9 de la noche todo irá por league pass salvo minnesota contra miami que lo podrán ver por nba tv además los ángeles clippers contra ipo me se va a hacer rápido pero la vuelta los ángeles clippers contra indiana chicago contra philadelphia la tengo que leer muy rápido porque me están apurando contra atlanta y ahora sí la segunda placa facu me la puedes dar charlotte contra toronto memphis contra oklahoma dallas visita denver este es un partidazo brooklyn hace lo propio ante utah jazz washington choca contra sacramento a domicilio y la misma situación aplica para nueva york contra los los ángeles lakers digo bien 12 y media de noche en lo que será el último juego de la velada me queda un solo viral que es que lo queríamos poner si o si porque fue bastante gracioso yo voy a hacer el grinch con este viral tengo data pero ponelo porque esta es la mano de bohan marianovic sosteniendo cosas claro si ustedes ven bien son las cartas de uno el popular juego mundial pero son las mini cartas de uno no son las cartas no son las cartas aposta boludo me asustaría mucho porque quiere decir que mi mano prácticamente es la palma de la mano de la mano de bohan que si bien tiene una manopla tremenda mirá 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 igual mirá lo que es bohan agarrando el celular es muy grande es extremadamente si son las chiquitas y no sé ahora ahora dudo todo ahora no no esto no no con esto no tenemos que ir con esto no tenemos que ir nos tenemos que ir porque va a saltar la desmonetización automática del vídeo gracias pacu estuviste del otro lado un abrazo a nico y gracias a vos sigo por todo el hassle de la mañana nos encontramos mañana con más doble doble espero no tener que grabar porque mañana es mi cumpleaños así que espero no rascarme no tener que estar como bombero por lo pronto si ustedes quieren ser los bomberos de la economía de doble doble lo pueden hacer en el cb igualia doble doble nba o en el qr gracias sigo por favor nachy por favor a vos gracias facu gracias a todos a todos los que están del atorado perdón por lo de estudio son cosas que pasan perdón porque pasa el tren justo cuando nos estamos despidiendo pero bueno nos veremos seguramente mañana abrazo de triple sobre chicharra chau chau y